Muchas gracias, señor presidente. También quiero agradecer a los peticionarios, sobre todo, su constancia, su pertinaz constancia en esta denuncia. Yo creo que las cosas están bastante claras y que esta comisión tiene que actuar con fuerza y con energía, nunca mejor dicho tratándose de un proyecto como este. Europa está involucrada hasta las cejas en este proyecto. El Banco Europeo de Inversiones dio dinero para este proyecto y, además, no tuvo en cuenta toda una serie de riesgos que estaban anunciados. Este gran fracaso que le está costando a la ciudadanía, de momento, esos 1.350 millones de euros, estaba anunciado. Había toda una serie de informes que decían que había una peligrosidad sísmica. Por tanto, hay una responsabilidad a la hora de financiar esto y no vale ahora con excusarse. Y que el Banco Europeo de Inversiones, como ha señalado mi colega también valenciana, nos diga que hasta principios de 2017 no va a tener una respuesta cuando llevamos tanto tiempo con esto, me parece como mínimo insultante. Y creo que esta comisión debería enviar una carta exigiendo que esto se acelere. Porque, francamente, esto no es la forma de tratar ni a una comisión parlamentaria, ni al Parlamento Europeo, ni tampoco el derecho y la dignidad de los peticionarios. Al Gobierno español hay que exigirle también, de una forma muy clara, que nos diga los costes reales de este proyecto y cómo ha conseguido avalar esta ayuda que todos estamos aquí denunciando como supuesta ayuda encubierta. Y, finalmente, creo que también debemos exigir a competencia que sea más diligente, porque, como se ha señalado antes, cada minuto que pasa esto está repercutiendo en los bolsillos de una población empobrecida y energéticamente empobrecida, como ha señalado el compañero Tremosa. Esto es muy trágico, es un símbolo en el Estado español y creo que también, pensando positivamente, es una oportunidad. Es una oportunidad de demostrar que Europa sí que funciona. No quiero hacer demagogia después de la gran patada que ha representado en el espíritu europeo el Brexit. Pero si en casos como estos no se reacciona de forma rápida y de forma clara y el ciudadano no siente que Europa le está cogiendo, le está defendiendo, vamos a quedarnos cada vez más sin argumentos aquellos que nos sentimos y somos pro-europeos. Por tanto, yo le pido a esta comisión que sea dirigente, que mantenga las dos peticiones abiertas y que exija esta documentación con diligencia y con firmeza. Muchas gracias.